qué pasa chavales bienvenidos de nuevo tenemos primer tutorial de ps5 con la consola aquí en directo pero antes de nada como siempre decirte que te suscribas o pedirte que te suscribas que le des un gran like que active la campanita y recuerda que estamos sorteando una ps5 simplemente tienes que ir al primer comentario fijado que está en los comentarios lógicamente que vas a tener acceso al sorteo vale el sorteo pues estará disponible hasta el día 6 de diciembre donde podrás participar de ahí en adelante pues daremos el ganador bueno que tenemos hoy hace unos días hicimos un tutorial o una noticia más que tutorial avisando de que supuestamente era un tipo como el truco dijimos que si tú tienes ps5 vale y tienes ps4 o tienes un amigo con ps5 como es mi caso y tú tienes ps4 y eres miembro plus importante vale tiene que ser el usuario de ps4 miembro plus pues podemos acceder a la biblioteca a descargar o añadir mejor dicho a la biblioteca ya existente de ese usuario los juegos que dan vale para para el club vale os lo voy a explicar un poquito tú tienes tu cuenta y te vienes aquí a playstation también a playstation store nos venimos a playstation plus yo estoy en mi cuenta creo no sé porque ya lo estoy probando ahora mismo si nos venimos aquí debajo mía que pone la colección de plus pues tenemos juegos que nos dan vale entonces si yo me meto con otro usuario vale con otro usuario que pague plus que sea miembro plus con su cuenta en mi consola yo creo un usuario con esos datos que me da mi compañero que lo vamos a hacer ahora ya he probado con uno y voy a probar con otros vale así que espero esas donaciones chavales por daros juegos gratis entonces lo que hace es que incluye estos juegos de ps5 en tu biblioteca con ese usuario pero no tienes playstation 5 no pasa nada porque automáticamente en tu ps4 van a aparecer en la biblioteca así que esto es muy sencillo coge a tu colega de playstation 5 le das tu cuenta vale entra con tu cuenta incluye los juegos en la biblioteca y a ti te van a aparecer en tu ps4 lo que yo voy a hacer directamente hacerlo todo vale lo que me voy a venir aquí a un usuario voy a crear un usuario nuevo vale ahí está me vengo aquí que todavía no me manejo muy bien con la playstation 5 vale le damos aquí a usuario le doy a cambiar de usuario vale y le voy a dar a añadir usuario nuevo daros cuenta que yo he probado con este usuario y este usuario pues tiene plus y le ha funcionado vale le damos a añadir usuario pues nada aquí podemos podemos hacer varias cosas iniciar sección juego rápido le tenemos que dar aquí a añadir usuario a esta playstation 5 vale le damos ahí aceptamos todos los términos y aquí lo único que tenemos que hacer es poner el usuario y la contraseña así que voy a ello y aquí pues una vez añadido los datos del usuario que le queremos poner los juegos pues simplemente iniciamos sesión y seguramente nos vaya a pedir que bueno el número de teléfono ya sabes la verificación en dos pasos etcétera esto es importante vale aquí simplemente le vamos a dar a cualquier cosa porque con este usuario no tiene playstation 5 de nosotros nos da igual nosotros lo que vamos a hacer es pasarle juegos para que este usuario pueda pueda jugar a juegos gratis y que repito desde aquí a ver eso eso que le estoy dando los juegos esas donaciones activas chavales venga confirmamos y continuamos esto es muy fácil muy fácil muy fácil vale aquí aceptamos dice mantendrá iniciada bla 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 le decimos que si ahora nos va a pedir aquí al menos antes me ha pedido porque tenía la verificación en dos pasos me ha pedido poner un número de teléfono vale aquí nos dice dota tu cuenta de una capa de protección vale entonces aquí parece ser que no lo tiene hecho pues yo le voy a dotar ya desde este punto una capa de protección así que voy a decir que más de un mensaje de texto mira él tiene aquí puesto ya su teléfono el usuario anterior que probado no tenía la verificación y le he tenido que poner yo el teléfono obligatoriamente me lo pedía así que un paso importante aquí es que el usuario que tú le vayas a dar tu juego desde tu consola tiene que tener o la verificación en dos pasos activada con un número y si no se lo pones tú y si ha puesto un número antiguo vale tiene que tener acceso porque ahora aquí cuando yo le dé a siguiente le va a llegar un código vale o sea me está diciendo que a este número de móvil de este chaval vale le va a llevar un código y entonces estoy esperando con el teléfono a que me envíe el código vale estoy aquí y ahora vale ahora yo aquí para que vea que no engañe ni nada mándame el código que te acaba de llegar entonces le acabo de mandar un whatsapp vale esperamos un poquito me va a mandar el código o sea que esto va todo sobre la marcha entonces este sistema muy sencillo simplemente hay que ir a la biblioteca lógicamente si en la biblioteca hay 20 juegos de estos 20 juegos tú ya tienes 10 no te va a dejar añadir en biblioteca simplemente te dirá descargar con lo cual ese usuario en su biblioteca ya tiene un juego o sea es que es muy sencillo vale venga vamos a esperar un segundito me manda el código continuamos ya tengo el código por aquí simplemente activamos el sistema vale ahí está y me da unos códigos aquí que esto está todo tapado por si ya lo pierde no sé qué no sé cuánto vale nosotros aquí no hacemos nada más que darle a todo para adelante aceptamos aceptamos siguiente vale ya estamos dentro de este usuario lo podemos ver pues si pulsamos el botón ps vale aquí debajito vale estamos viendo entendido ahí está aquí debajito pues estamos dentro de la cuenta de alejandro pr vale que es la cuenta que acabamos de poner entonces qué hacemos pues nada chavales nos vamos a playstation store vale le damos entendido nos vamos aquí debajo mía para que lo vean vale a no perdón debajo mía no aquí vamos donde dice playstation plus y aquí debajo mía así vale aquí debajo mía pone la colección de ps plus pues yo le voy a dar ahí a la colección de playstation plus y ahí tenemos chavales tenemos un montón de juegos daros cuenta que él ya tiene comprado el crash bandico y me deja también tiene instalado en su consola el detroit bitcoin human y los demás pues me pone que lo tiene comprado también este de aquí abajo no sé cuál es ahora este a el infamual entonces simplemente yo lo que tendría que hacer y todos ustedes lo que tendrían que hacer es darle a like y vale y fijaros debajo mía a ver si yo me puedo quitar de aquí para que lo vean detenidamente vale me voy a quitar para que lo vean bien chavales me voy a poner aquí arribita vale me voy a quitar yo de aquí a esta me pongo ahí ahí está me pongo ahí y fijaros simplemente le damos a añadir a biblioteca no lo descargamos en la consola si tiene una play 5 simplemente añadir a biblioteca esperamos un poquito que se añada veis esperamos un poquito ahí nos dice descargar nosotros simplemente le damos atrás con el círculo y pasamos al siguiente al mortal kombat año de biblioteca ya se los voy a hacer todo vale ya que estamos aquí no le doy a descargar el fallout 4 todos estos chavales ahora a él directamente le van a aparecer en su biblioteca porque no los tenía y él directamente en su consola pues lo que tiene que hacer es descargar el juego que quiera vale el sistema entiende que tú ya tienes una playstation 5 vale y tú pues ya tienes el club entonces mientras tú sigas siendo playstation plus pues va a poder tener acceso a todos estos juegos vale así de sencillo entonces ya en este punto cuando nosotros terminamos de poner todos estos juegos lo único que tiene que hacer el usuario es ir a su consola y descargar el que quiera vale importante si estás mira le dado descargar por ejemplo si estás compartiendo tu cuenta con otro usuario vale si tú eres playstation plus y estás compartiendo tu cuenta con otro usuario te va a salir un pequeño candado al lado del icono del plus vale pero no te preocupes porque puedes descargarlo y jugarlo sin ningún problema vale así que nada yo me voy a quedar aquí añadiendo la biblioteca los juegos de a mi colega así que desde aquí te repito vale esas donaciones porque esto lleva un trabajito y nada pues los disfruta los juegas y daros cuenta este truquito imagino que los juegos irán cambiando y no sé si estos son y este juego parece ya que lo tenía no sé si estos son y pues lo quitará o tendrá otro tipo de verificación no lo sé porque si yo tengo play 4 y me dan estos juegos de play 4 imagino que los podré disfrutar no lo sé chavales aquí ya sabemos que siempre intentamos de sacar todo lo todo el provecho posible vale así que nada yo me quedo aquí fijaros estos juegos pues parece ser que los tiene el ya o que alguno me deja descargarlo alguno me deja añadir biblioteca y otros no imagino que ya los tendrán su consola los tendrán carritos no lo sé vale bueno mientras vamos a daros cuenta que estamos vale lo estamos ya acabando todo nos quedan aquí nada nos queda el blue burro es de la sofá crema asterizado que de verdad serían ha quedado descargarnos sería una maravilla jugarlo perdón el playstation 5 vale así que nada aquel usuario de playstation 4 que tenga un colega con playstation 5 pues nada ya sabe le pasa sus datos le pasa su teléfono y añadir juegos gratis vale así que nada espero que le haya servido vamos a volver al menú de la playstation 5 ps 5 vale lo tenemos por aquí todavía no me manejo muy bien chavales por aquí por el menú de la consola ahí tenemos y así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre que lo disfruten recuerda te suscribes like comparte campanita a todo lo que te dé la gana y nada más adiós